Música Voy a ir tan rápido que voy a generar el pánico Este rap es mágico porque yo siempre gano en el momento más práctico Porque el homicidazo y te mando pa'l lobby ¿Dónde está la fanobie? ¿Dónde está Foddy? Yo ahora estoy pro y eso está bien Foddy Además, nomás, yo me estuve pensando Además, nomás, yo ya estuve platicando y ganando No intentando adoptarme, no intento aconsejarme Porque yo he instalado y estoy donándote Acá no empezamos desde cero, somos lo que pone la base Somos lo trailero No no quiere entrenarte lo que yo tengo Eso significa el poder que yo lo tengo Eh, eh, eh Yo me quería ganar pero no sé cómo viene Porque yo te gano, acá lo empezó todo No empezamos desde cero, empezamos que lo pongo Eh, eh, empezamos a verse, ritmamos Capitán, yo soy el mejor de los cristales Y por qué respetar, porque sí, acá tengo una joyita Que no hace falta ni mirar Eh, yo ya casi lo tengo Tengo el poder No, 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 no